Muchas personas le tienen miedo a las arañas, pero no todas son peligrosas. Acá te contamos de cuáles tenés que cuidarte. La araña del rincón es una de las que potencialmente puede provocar cuadros de envenenamiento en las personas mordidas. Su cuerpo mide entre 8 milímetros y 1 centímetro. Es de color tostado, marrón o marrón grisáceo. Tiene patas alargadas. Presenta una depresión en forma de violín. Se encuentra frecuentemente en las viviendas de todo el país. No son arañas agresivas y es poco frecuente que ataquen a las personas. Solo muerden cuando se ven agredidas. ¿Qué podemos hacer para prevenir accidentes con estas arañas? Realizar la limpieza periódica de la casa y sus alrededores. Examinar y sacudir la ropa que esté colgada afuera o dentro de tu casa. Revisar periódicamente cuadros, pizarrones u otros objetos que tengas colgados en las paredes que no moves habitualmente. Ante la mordedura de esta araña, se debe concurrir con urgencia a un centro médico. El tiempo es un factor fundamental para su tratamiento. Actualmente, todas las jurisdicciones del país cuentan con antiveneno específico para la araña del rincón, que es provisto por el Ministerio de Salud de la Nación.